En este video vamos a continuar con el estudio del tejido silemático y en este momento vamos a estudiar silema secundario. En el temario, por lo tanto, vamos a encontrar todas las características citológicas propias de este tejido, pero vamos a hacer especial referencia al cambio, que es el meristema de origen de este silema secundario. Volvemos a recordar que la importancia del estudio de este tejido tiene que ver con la importancia que el mismo tiene en la planta, como es su función, la cual corresponde a transporte del agua y solutos desde las raíces hasta el resto de la planta. Lo primero que vamos a decir es que este silema secundario está presente solo en plantas que corresponden al grupo de dicotiledonias y de gimnospermas. Como dije anteriormente en el video de silema primario, en el caso de las monocotiledonias, el único tejido silemático que van a tener durante toda la vida de la planta es el silema primario. En las plantas monocotiledonias no hay desarrollo de crecimiento secundario, no hay desarrollo de silema secundario. Cuando estudiamos el silema secundario podemos tener distintos puntos de vista o distintos puntos de estudio. El silema secundario es igual al leño y es igual a la madera. Es decir, cuando yo hablo de silema secundario, de leño o de madera, en realidad estoy hablando de lo mismo, solo que varía el punto de referencia en el cual yo voy a centrar el estudio. Si estoy hablando de silema secundario, lo estoy haciendo desde el punto de vista histológico. O sea, los distintos tejidos que forman una planta, dentro de esos tejidos se encuentra el silema secundario. Si hablo de leño, lo estoy haciendo en referencia a las partes que tienen un tallo o una raíz. Y entonces digo que el leño del tallo o el leño de la raíz, que es el silema secundario de ese tallo o de esa raíz. Y cuando hablo de madera, estoy haciendo referencia a la utilidad comercial que ese tejido tiene, porque, como vamos a ver más adelante, la madera es el silema secundario, que ha pasado por una serie de procesos, que lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva es el silema secundario. Por lo tanto, cuando hablo de madera, estoy hablando del silema secundario y también estoy hablando del leño. Habíamos dicho en el silema primario que el silema en general es un tejido complejo, porque está formado por distintos tipos de células, con distintas funciones y diferentes características. Es un tejido que recorre todo el cuerpo de la planta, incluso flores y frutos. El silema primario, que ya fue descrito en un video anterior, se origina del procambio. Mientras que el silema secundario, y aquí es una de las primeras diferencias, se va a originar del cambio. Ahora bien, este cambio, ¿de dónde proviene? El cambio es un meristema secundario. Si es un meristema secundario, quiere decir que deriva de un meristema primario. ¿Cuál es ese meristema primario del cual está derivando? El procambio. En dicotiledonias y en gimnospermas, el procambio no se diferencia totalmente en los tejidos vasculares, en silema y floema. Sino que queda un remanente procambial que se denomina, queda un resto de meristema que en determinado momento, en determinado momento del crecimiento de la planta, se transforma en cambio. Y ese cambio se comporta como un meristema, porque así lo es, un meristema secundario, comienza a originar tejidos vasculares secundarios, es decir, silema secundario y floema secundario. Entonces, el cambio es un meristema secundario porque deriva del procambio. Y también es lateral, si tengo en cuenta dónde está ubicado, porque como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, se encuentra a los costados o en el lateral detallos y raíces de dicotiledonias y gimnospermas. Haciendo un repaso de lo que eran meristemas, hasta ahora he visto, tenemos la protodermis, meristema fundamental y procambio, que corresponden a los tejidos, a los meristemas primarios. Protodermis que da origen al epidermis, meristema fundamental que da origen a parenquima, colenquima y esclerenquima y procambio, que da origen al silema primario. Entonces, hoy, en este video, vamos a ver el cambio que da origen al silema secundario y luego, más adelante, ya en órganos, vamos a ver el otro meristema secundario que es el felógeno. Este cambio, entonces, originado de restos procambiales. Volvemos a repetir que estos dos meristemas van a estar presentes solo en dicotiledonias y gimnospermas. En monocotiledonias, el único tejido que va, el único meristema que va a originar tejidos vasculares es el procambio. ¿Qué tipo de dicotiledonias van a poseer cambium y luego veremos este elógeno? Todas las dicotiledonias, es decir, las que son árboles como las herbáceas. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? A veces, tendemos a pensar que el silema secundario, derivado del cambium, va a estar presente solamente en árboles, porque también lo asociamos a lo que es madera. Entonces, creemos que solamente va a estar presente en árboles. Pero no, en dicotiledonias y herbáceas también hay presencia de cambium, también hay presencia de silema secundario, pero en menor proporción. Mientras que en los árboles hay una gran actividad cambial, una gran cantidad de silema secundario. Lo mismo para el caso de las gimnospermas. Todos los tallos principales, las ramas, todas las raíces, tienen una gran cantidad de tejidos silemáticos secundarios, es decir, originado a partir del cambio. En este corte transversal tenemos dos cortes transversales, uno corresponde a Tilo, el otro corresponde a Salvia. Bien, vamos a marcar lo que es la zona cambiar, para poder identificar dónde está ubicado este cambium vascular. Este cambium, estos son dos tallos, lo tengo que ubicar siempre cuando termina la zona del silema. Estas son las células silemáticas, estas son células silemáticas, aquí una pequeña cantidad de células silemáticas. En esa región se encuentra el cambium, todo como una parte continua en la circunferencia de tallos y de raíces. ¿Por qué colocamos acá zona cambial y no cambium? Porque el cambium está formado por dos tipos de células. Iniciales fusiformes, que son alargadas, con extremos abusados, e iniciales radiales, que son más isodiamétricas, más cortas y más pequeñas. Estas células se dividen activamente, de tal manera que una de estas capas de la zona cambial seguramente es el cambium original, ya que el cambium original tiene una sola capa de células. Pero, como inmediatamente comienzan a dividirse hacia un lado y hacia otro, hacia adentro y hacia afuera, se forma esta zona, que es la zona cambial, que está formada por varias capas de células, todas originadas de la primera capa que correspondía al cambio. Es difícil, en cortes histológicos, para microscopía óptica, poder identificar cuál es la original de todas estas capas. Por eso es que directamente se habla de zona cambial. Sería la capa de cambium, de células propias del cambium, y sus derivadas inmediatas. Ahora bien, estos dos tipos de células que forman el cambio, al dividirse por mitosis, van a originar también distintos tipos de células. Veamos en esta diapositiva. Esta es la zona cambial, con una célula inicial fusiforme, y una célula inicial radial. A través de divisiones mitóticas, estas dos células van a dividirse periclinalmente. Recordemos que periclinalmente era paralelo a la superficie del oro. Entonces, a través de esas divisiones mitóticas, periclinales, van a aumentar capas de células. Hacia afuera y hacia adentro de esas células iniciales cambiales. Las células que se originan hacia adentro van a corresponder al silema. Todo lo que se origine hacia afuera va a corresponder al phloema, que es otro tejido conductor y que lo vamos a ver más adelante. Esta división o este tipo de actividad que tiene el cambio de poder agregar células hacia adentro y hacia afuera, es lo que se denomina actividad bidireccional. Es bidireccional porque puede agregar células hacia el silema y células hacia el phloema. La cantidad de tejido silemático que agrega con respecto al phloema es prácticamente o generalmente una proporción de 3 a 1. Por eso es que siempre va a haber más tejido silemático que phloemático en tallos y en raíces. Si nos situamos en esta célula inicial fusiforme, por mitosis originó esta célula. Esta célula entonces corresponde a las células silemáticas del sistema axial. Mientras que esta es una célula inicial radial, se divide por mitosis, da esta célula. Esta célula pasa a formar parte de los radios silemáticos. Veamos entonces en esta fotografía, que es del corte transversal del tallo de Tilo. Podemos observar en el silema, que es todo este sector, corresponde al silema secundario. ¿Cómo me doy cuenta que todo esto es silema secundario? Porque está visible la zona cambial. Es decir, que todas estas células se han originado de esa zona cambial, del cambio. Ahora, todas estas células, que están aquí, de la zona cambial, se derivaron de células iniciales fusiformes. Y entonces dieron origen a todo este sector y todo este sector. Cuando la célula que se forma a partir de la mitosis viene de una célula madre inicial fusiforme, las células del silema que se van a diferenciar corresponden al sistema axial. Por lo tanto, voy a tener miembros de vaso, puede haber traqueidad, puede haber fibra, puede haber parénquima silemático del sistema axial. Mientras que la célula inicial radial se divide por mitosis periclinalmente y da origen a parénquima de los radios, a células parenquimáticas de los radios, que están ubicadas en sentido horizontal. Todas estas están ubicadas en sentido vertical, ubicadas en la planta, mientras que los radios, aquí hay otro radio, aquí hay otro radio, están en sentido horizontal. Si yo voy hasta la zona cambial, veo allí una célula inicial radial que ha dado origen a todo este parénquima que forman los radios. Lo mismo en este caso. Mientras que todas estas células se originaron a partir de una célula inicial, o de varias células iniciales fusiformes que estaban en esta zona del cambio. Por lo tanto, esas se van dividiendo y van agregando células del sistema axial. Lo mismo ocurre hacia el otro lado del cambio, donde las células iniciales radiales van a seguir dando un radio, que se puede hacer más ancho a la altura del floema, y las células iniciales fusiformes van a dar origen a células floemáticas del sistema axial. De esta manera, el cambio va formando el tejido silemático secundario hacia adentro del órgano, el tallo de la raíz, y el tejido floemático secundario hacia afuera de la zona cambial. Por lo tanto, una de las grandes diferencias entre el silema primario y secundario, aparte del origen, como ya lo explicamos anteriormente, el primario derivado del procambio, el secundario derivado del cambio, la otra diferencia es que el silema secundario se caracteriza por la presencia de dos sistemas, uno vertical y uno horizontal. Ambos están totalmente relacionados en el origen, en la estructura y en la función. El sistema vertical se va a originar a partir de las células iniciales fusiformes, y el sistema horizontal se va a originar a partir de las células iniciales radiales. En cuanto al origen, están totalmente relacionados porque se originan del cambio. En cuanto a la estructura, porque todos forman parte del mismo tejido que es el silema secundario. Y en cuanto a la función, porque justamente esa estrecha relación que hay entre los dos tejidos hace que el silema secundario sea un tejido compacto, un tejido que le dé mayor sostén a la planta, teniendo en cuenta, por ejemplo, los grandes árboles con raíces y troncos de gran diámetro, ese diámetro que alcanzan es viable gracias a este tejido secundario que tiene mayor o menor cantidad de fibra, pero en definitiva tiene todas las paredes secundarias, sus células, lo que hacen que sea un tejido resistente, un tejido compacto, un tejido sólido. En dicotiledonias, como también lo vamos a ver en gimnospermas, pero en este momento nos situamos en dicotiledonias, yo puedo hablar entonces del sistema axial o el sistema vertical dentro de ese silema secundario y puedo hablar del sistema horizontal. ¿Cuáles son las células que voy a encontrar en este sistema vertical? Todas las células que estaban presentes en el silema primario. Traqueidas y miembro de vaso como células conductoras, fibras libriformes y fibra traqueidas como células de sostén y parenquima fusiforme, acompañando a las células conductoras y a las células de sostén. Mientras que en el sistema horizontal voy a encontrar células parenquimáticos de los radios vasculares. ¿Qué diferencia hay entre estas células parenquimáticas y estas células parenquimáticas? Estas están ubicadas en sentido vertical en la planta. Estas están ubicadas en sentido horizontal. Recordamos que las células del parenquima silemático, tanto estas como estas, tienen paredes secundarias y puntuaciones simples como conexión. Eso es importante para diferenciarlo del parenquima, por ejemplo, del clorenquima, del parenquima reservante, derivados del meristema fundamental, donde allí las paredes eran primarias y con conexión plasmodesmos. Recordemos que este parenquima lo tengo que nombrar como parenquima silemático, ya sea axial o de los radios, para hacer referencia a que es distinto del parenquima originado en el meristema fundamental. Vamos ahora al estudio de estos nuevos sistemas, que es el sistema horizontal, que no está presente en el silema primario. Dijimos que en el silema secundario hay dos sistemas, el vertical y el horizontal. El horizontal formado por radios, donde voy a poder dividir a esos radios o clasificarlos según el tipo de células que hay cuando observo la altura del radio y la cantidad de hileras de células cuando observo el ancho del radio. Cuando estudio los radios en altura, puedo ver que hay radios homocelulares, todas sus células son iguales, hay un solo tipo de células parenquimáticas, generalmente son propumbentes. ¿Qué significa que sean propumbentes? Que están ubicadas en sentido horizontal. O pueden ser radios heterocelulares, donde van a haber células parenquimáticas ubicadas en sentido horizontal y en sentido vertical. En este caso entonces digo que son homocelulares y en este caso digo que son heterocelulares. Mientras que cuando observo el ancho, la cantidad de células que forman el ancho del radio, hablo de radios uniseriados y hablo de radios biseriados o multiseriados. En este caso, en una fotografía del corte transversal de tallo de pera, puedo observar radios uniseriados. Esos radios uniseriados están totalmente entrelazados con las células del sistema axial, atravesándolas. En este caso, es el corte transversal de la raíz de maní, donde puedo observar un radio multiseriado, un radio ancho que está atravesando también todo lo que es el sistema axial. Para ubicarnos mejor cuando tenemos que definir o caracterizar el silema secundario, quiero hacer referencia a esto que también explicaba en el silema primario. Cuando hablo de silema, de tejido, no es los vasos, sino es todo. Entonces puedo ubicarme en la fotografía, donde hay vasos, eso me está indicando que es la zona del sistema axial. Donde hay radios, me indica la zona del sistema horizontal. Donde hay vasos corresponde al sistema axial, donde hay radios corresponde al sistema horizontal. Y están totalmente entrelazados los dos sistemas. Ahora bien, si yo tengo que estudiar el silema secundario, cuáles son las características de las células que los están formando, por ejemplo, para después hacer una relación en cuanto a calidad de maderas, yo tendría que tener claro tres secciones de estudio. La sección transversal, la sección longitudinal radial y la sección longitudinal tangencial. En la primera, que es la sección transversal, es esta cara. Y entonces me voy a guiar por el radio diciendo que, en la sección transversal, el radio lo veo en largo y en ancho. Puedo ver desde donde, hasta donde va el radio, y puedo ver si es muy seriado, viseriado, multiseriado. En la sección longitudinal radial, lo veo desde esta perspectiva, al radio. Entonces puedo ver el largo y puedo ver el alto. De esa manera, puedo ver desde donde, hasta donde va el radio, y si es homocelular o si es heterocelular. Es decir, si está formado por un solo tipo de células, o hay células procumbentes y verticales. Y la última es sección también longitudinal, pero ya veo al radio de frente. Sería esta sección, donde los radios vienen, y los puedo ver en el alto y en el ancho de ese radio. El poder diferenciar cada una de estas secciones, es sumamente importante para el estudio del silema secundario, para el estudio del leño. Porque son complementarias. El análisis que voy a hacer de la sección transversal, más el análisis de la sección longitudinal radial, más el análisis de la longitudinal tangencial, juntas, en forma complementaria, me van a dar la descripción completa de un leño. Pasamos ahora entonces a estudiar el leño de angiospermas ticotiridones. Para esto nos vamos a ayudar con este cubo, donde voy a marcar. En primer lugar, la sección transversal. Toda esta corresponde a la sección transversal. Entonces, en este caso es un sector de silema secundario, que puede ser de tallo, puede ser de raíz, de un angiosperma. Voy a tener en cuenta que células encuentro, miembros de vaso, como célula conductora. Un radio multiseriado, que es típico o característico de anticotiridonias. Mientras que en la sección longitudinal tangencial, voy a observar el radio en ancho, en alto, voy a observar células parenquimáticas que están acompañando a los miembros de vaso. Por eso, estas células parenquimáticas, me doy cuenta que es parenquima, porque en algunos casos podría llegar a ver el núcleo. Son células vivas, a la madurez, tienen algún tipo de contenido, pares secundarias, puntuaciones simples. Por eso, me doy cuenta que corresponde a un parenquima axial y no a una fibra. Las fibras se encuentran en este sector, lo mismo las puedo ver en sentido transversal. Y es importante que notemos que los miembros de vaso, aquí hay otro miembro de vaso entero y este está cortado. Al estar cortado, me permite en el corte longitudinal poder ver cómo se van ubicando uno encima de otros, los miembros de vaso, para formar verdaderos conductos o verdaderos cañerías, podemos decir así, por donde va a circular el agua y los solutos. También podemos, a través de estos cortes, repasar los tipos de células que podían estar presentes en el leño de una dicotiledonia y con su función, entonces hablar de las células conductoras, de las células parenquimáticas que generalmente acumulan alguna sustancia y de las fibras que le van a dar el sostén al tejido y a la planta. Lo mismo, las células parenquimáticas de los radios, que en este caso las veo en sección transversal, o sea, contrario a lo que veo el resto de las células del sistema axial. En este caso, fibra otra caídas con puntuaciones débilmente areolada. Acá es importante recordar que las fibras, si no veo la conexión intercelular que poseen, no puedo definir qué tipo de fibra es. Esto es lo que ocurría en el corte transversal. Yo aquí veo un paquete de fibras, pero no puedo ver las conexiones que tienen esas fibras. En el corte longitudinal sí me permite ver las conexiones, particularmente en este corte, que es la sección longitudinal radial, puedo observar las fibras, pero también puedo observar la puntuación débilmente areolada. Eso entonces me permite inferir que todo este paquete de fibras corresponde a fibra otra caída con puntuaciones débilmente areoladas. Luego, en esta sección longitudinal radial voy a describir el radio y noto que hay dos tipos de células de acuerdo a cómo están ubicadas, las células en sentido vertical y las células parenquimáticas también en sentido horizontal. La presencia de estos dos tipos de células me permite calificar o clasificar este radio como heterocelular, con células parenquimáticas verticales y células parenquimáticas horizontales. De esta manera yo puedo decir que tengo caracterizado este trozo o este sector de silema secundario correspondiente a una discotildonia tipo, con la presencia de miembros de vaso, de fibrotraqueidas, de radios anchos, puedo decir multiseriados, heterocelulares y presencia de parenquimáticas y la presencia de miembros de vaso. Voy a decir también que este leño es heterogéneo y eso es característico en angiospermas. Todas las angiospermas tienen un leño heterogéneo. ¿Qué significa esto de heterogéneo? Eso lo voy a ver en el corte transversal, en esta sección. Es heterogéneo porque puedo diferenciar distintos tipos de células, miembros de vaso, fibras, parenquima. Por lo tanto, no es todo igual. Por eso es que se denomina leño heterogéneo. A diferencia de las gimnospermas que ahora pasamos a observar. En gimnospermas, si tomamos este cubo como un trozo de sileva secundario, vamos a ubicar la sección transversal, que es toda esta, con radios uniseriados que son característicos de las gimnospermas. Todas las gimnospermas poseen radios uniseriados y que pueden ser homo o heterocelulares, pero eso lo vamos a ver en otra sección, no en la sección transversal. Y como células conductoras, la presencia de traqueidas. En esta sección, ¿podría haber alguna fibra traqueida? Sí, porque en las gimnospermas hay traqueidas y fibra traqueidas. Solo que en sección transversal, yo no puedo diferenciarlas entre una traqueida y una fibra traqueida. Porque necesito ver las puntuaciones que tiene en su pareja. Entonces, vamos a pasar a la sección longitudinal tangencial, donde sí puedo ver esas células ahora ya en sentido longitudinal, con sus puntuaciones areoladas. Por lo tanto, confirmo este dato de las traqueidas que había citado para el corte transversal. Ahora, confirmo que sí, que son traqueidas, que tienen puntuaciones areoladas, puedo ver el radio uniseriado en el ancho y en el alto. Y completo la información con la sección longitudinal radial, donde aparte de saber que son uniseriados, me permite, por ejemplo, ver los dos tipos de células que lo forman al radio. Que son la traqueida radial, con sus puntuaciones areoladas, son todas las más claritas, las blancas, y las células del parénquima radial, típica de los radios. Por lo que voy a decir entonces que estos radios, al estar formados por dos tipos diferentes de células, son heterocelulares. Haciendo el complemento entre los tres tipos de cortes, digo que este sector de silema secundario de gimnospermas o pinófitas, está formado en su mayoría por traqueidas, con puntuaciones areoladas, radios uniseriados, heterocelulares. Escasa cantidad de traqueidas, porque en realidad no hemos podido observar, perdón, de fibra traqueida, porque no hemos podido observar ninguna. Ahora bien, ¿qué son estas estructuras que están aquí? Estas estructuras, que aquí hay una en corte transversal, y aquí hay una en corte longitudinal, corresponden a estructuras secretoras de resinas. Son estructuras que no pertenecen al tejido silemático. Por lo tanto, están, pero las voy a nombrar con otro color, como una estructura secretora que no tiene que ver con el silema, se denomina canales resiníferos, y están totalmente independientes del tejido silemático. ¿Por qué? Porque las puedo encontrar en silema, de hecho las encuentro en floema, en un parénchima, en el centro del tallo, en la médula. Entonces, no son propias del silema, sino que son estructuras que pueden estar en cualquier parte de la planta. Con respecto al leño homogéneo o heterogéneo, dijimos que en angiosperma el leño era heterogéneo. Bueno, aquí en gimnosperma vamos a decir que el leño es homogéneo. Es homogéneo porque en corte transversal no puedo diferenciar los distintos tipos de células que lo están formando. Son todas iguales en la forma, en la disposición ordenada que tienen, lo que sí, ustedes podrán notar que todo este sector tiene células con paredes más gruesas y el lumen celular es más pequeño que en este sector. Pero eso no corresponde a distintos tipos de células, sino que eso corresponde a una actividad diferencial del cambio que lo vamos a ver en el próximo video. Por lo tanto, digo que en gimnospermas el leño es homogéneo. Para hacer una síntesis, vamos a decir que en angiospermas, tanto como en gimnospermas, tenemos sistema vertical y sistema horizontal. En el sistema vertical, las células que lo van a formar son, en el caso de angiospermas, todas las células del silema. Miembros de vaso, traqueida, fibra traqueida, fibra uniforme, parenquima axial. Las conductoras, las de sostén y el parenquima de reserva. En gimnospermas, de todas estas células, las únicas que van a estar presentes son las traqueidas. No hay otras células conductoras. Y las únicas que van a estar presentes como sostén son las fibras traqueidas. No hay otras fibras de sostén. Y el parenquima axial sí, lo mismo que en angiospermas. Con respecto al sistema horizontal, en angiospermas puedo encontrar radios uniseriados, viseriados o multiseriados, como vimos en el caso del corte transversal de la raíz de maní. Homocelulares también o heterocelulares. Mientras que en las gimnospermas los radios son uniseriados, solamente uniseriados, y en general, o predominan, los radios heterocelulares con la presencia de traqueidas radiales. ¿Qué diferencia tienen esas traqueidas radiales con respecto a las traqueidas axiales? Que son más cortas. Es la única diferencia. En el caso de la traqueida axial, es mucho más larga. La traqueidad de los radios es más corta. En cuanto a tipo de pared, a conexiones y a función, son la misma. Bueno, hasta aquí entonces todo lo correspondiente a silema secundario en angiospermas y en gimnospermas. Tanto los dos sistemas, vertical como horizontal. En el próximo video, nos vamos a referir a todos estos elementos, pero ya desde el punto de vista comercial que tiene este tejido.